Eres libre de amar en la vida y no creas que te culpo por eso ayer dijiste, dices que me querías y tu amor me juraste con besos hoy en cambio estás emberecida y a otro hombre le finges amor Eres libre de amar en la vida yo soy libre lo mismo que vos Eres libre de amar en la vida yo soy libre lo mismo que vos Eres libre de amar en la vida y no creas que te culpo por eso a mujeres que son tan creídas yo tan solo les brindo desprecio hoy en cambio estás emberecida y a otro hombre le finges amor Eres libre de amar en la vida yo soy libre lo mismo que vos Eres libre de amar en la vida yo soy libre lo mismo que vos Eres libre de amar en la vida y no creas que te culpo por eso a mujeres que te culpo por eso a mujeres que son tan creídas yo tan solo les brindo desprecio hoy en cambio estás emberecida y a otro hombre le finges amor Eres libre de amar en la vida yo soy libre lo mismo que vos Eres libre de amar en la vida yo soy libre lo mismo que vos y no creas que te culpo por eso y no creas que te culpo por eso y no crees que te culpo por eso